60 grados de temperatura, horas y horas de un sol asesino, arena y polvo en el suelo, en el aire, en los ojos, en los pulmones, carencias de agua, alimentación y medicinas, sin parques ni césped, sin columpios ni piscina, sin aire acondicionado ni una modesta casa, un día y otro y otro y toda una vida, ese es el paisaje en el que te gustaría que vivieran tus hijos. Este es el paisaje en el que viven miles y miles de niños, este verano puedes contribuir a que al menos unos pocos vivan de forma diferente. Acoge en casa a un niño saharaui, de mediados de junio a agosto, sin más coste que el alimento, una cama y una familia de acogida que lo quiera, el resto es nuestro día a día para hacerle feliz, llama y date una oportunidad. Gracias. 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 Gracias.